¡Y sus amigos! ¡Y sus amigos! Por las personas que fueron a verme En el stand-up comedy Raymond Viene Virau Que ya arrancamos Lleno total allá Miren, miren Este público fue fabuloso En Humacao La pasamos increíble Con todo el espectáculo De dos horas Diez minutos completos Sin descanso Sin intermedio Por ahí para abajo Así que gracias Manatí Que vamos la semana que viene Está completamente vendido Gracias a Mayagüez Que ya se vendieron Las tres funciones Y Juana Díaz Queda un poco boletos Para el 29 y 30 De este mes de marzo Así que gracias a todos Qué rico reímos Qué rico la pasamos bien Y la verdad es que Cuando uno se prepara Para un show De stand-up comedy Es como que ese nerviosismo Para ver si las rutinas funcionan Pero cuando uno habla De uno mismo Y de las cosas que suceden No puede fallar Así que el pueblo Así que el pueblo disfrutó Un montón Gracias por reír conmigo Y eso me lleva A lo que quería hablarle A ustedes De cuando uno planifica Ir a un concierto Qué chévere Cuando tú quieres ir A un concierto En el Coliseo José Miguel Agrelot O algo así parecido Si eres un fiebru Del artista que viene Tú compras los boletos Meses antes Porque tú no quieres fallar Entonces uno los esconde Y oye El día antes del concierto Nunca aparecen los boletos Que tú compraste Y dice ¿Dónde rayos yo los puse? Lo que yo no entiendo Es que a veces Tú llegas al sitio Que ya compraste VIP Toda esta cuestión Y haces una fila De eso es Una hora Dos horas Por más que tratas De llegar temprano Haces una fila larga Y cuando vas a entrar Te dicen Ay no tenías que hacer fila Era aquella Eso es fojona Ahora lo que yo nunca He entendido es Que si tú eres fanático Fanático del artista Tú quieres sentarte En arena Abajo arena ¿Verdad? Entonces tú estás sentado ahí Empieza el concierto Y todo el mundo de pie ¿Para qué rayos Está el asiento? Nunca lo usa Y si tú te quedas sentado Ve un show De nalgas completos ahí Nalgas los que estás viendo Todo el show Y si se envuelven Se ponen de pie Encima de la silla Peor aún Peor aún Siempre te dan ganas De ir al baño Cuando viene Tu canción favorita Y estás aguantando 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 Y no puedes más A los fanáticos De la cerveza Loco por darte una cerveza Y el único que pasa Por donde tú estás Es la piña colada ¿No le ha pasado eso? Y tú dices Cerveza, cerveza Y dice Él viene ahora Piña colada Es lo que tengo Piña colada Yo no tomo eso Y quiero cerveza Manos estoy secos Piña colada Toda la noche Piña colada Piña colada Bueno, ves el de popcorn Que a veces tanto es popcorn Y dice Quiero popcorn Y lo ves para hacer Y dice No, yo lo pido más tarde Cuando tenga más ganas No vuelva a pasar más No vuelva a pasar más Oye Siempre te viene un trago Encima Y para colme una cerveza De otro que sí la consiguió ¿Tú ves? Te lo tiran encima La mujer empieza Ay, tengo frío Y tú ¿Por qué no bajaste el jacket? Porque en estos sitios Todos estos conciertos Siempre hace mucho frío ¿Por qué no bajaste el jacket? Te lo dije Y tú estás el loco Te estás el loco Y tú dices Búscame el jacket El carro Por favor No me estoy disfrutando El concierto Con el frío Y tú vienes Sales del coliseo Sales a buscar El jacket de ella Llegas con el jacket ¿Sabes lo que te dice? Te perdiste la mejor parte Salió Ricky Martin De aquí al lado De sorpresa Te lo perdiste Bueno, a ti te dan Tú sabes Y siempre hay uno Que va todos los días Que es fanático Compra para todos los días Y entonces Estás sentado al lado tuyo Y te dice Hermano Llegas a haber venido ayer Ayer vinieron todos los artistas Hoy es este el que queda Y esto se acaba aquí ¿Y tú? ¿Pero qué es esto? Y cuando te tocan Unos asientos Estás en el mismo medio Entonces tienes una familia Que parece que no los consiguieron juntos Y tú estás sentado en el medio Empiezan a hablar A chismear Y a escupirte encima Y tú ahí en el mismo medio Enterándote del chisme De lado a lado ¿Ah? Pero nosotros Puerto Ricanos Estamos brutales Somos únicos Tú ves las personas Cuando van a los conciertos En los Estados Unidos Mahón Unos tenis Aquí nosotros Vamos a los conciertos Como si fuéramos A una boda Nos ponemos La última moda Para ir a un concierto Total Para estar de pie Y estar brincando Pero qué rico Qué mucho se disfruta En Puerto Rico Porque en Puerto Rico Es donde más conciertos Se presentan en el mundo Esto es un éxito El país más alegre Seguro que sí Y nosotros alegres Hoy con Oscarito Con Lunay Que va a estar con nosotros aquí Con Buena Comedia Y te decimos Para afuera la tristeza Para afuera la soledad Acompáñame con el hashtag Bueno, oye, oye Cuéntamelo ¿Cómo te ha ido? Cuéntame Muy bien Ah, que estaba En una fiesta El otro día En un baby shower Ah, ¿en verdad? Sí Y había una muchacha Bien elegante En una esquina Y voy la voy a sacar a bailar No me digas Sí Le dije, mi amor ¿Podemos bailar? ¿En verdad? Sí ¿En verdad? Sí Mi amor, ¿podemos bailar? Ella me dice Sí Pero hay un problema ¿Cuál? Que tienen que sacar A la prima mía Ah Bueno, ¿y tú estabas ¿Y qué hiciste? No, yo fui a buscar el guardia Y la saqué Bueno, el hashtag El hashtag de hoy ¿Cuál es? Sí Solamente entren a Raymond y su amigo En el hashtag En concierto Ah, ¿estás seguro? Sí En el concierto En el concierto En el concierto Por eso En el concierto En el concierto No, yo no va Ahí en el concierto Hoy viva directo Bienvenido a Gato Encerrado Bienvenido a Gato Encerrado Hoy como de costumbre Te está perdida Está en otro estudio ¿O qué? Sí Sí Como lo sospechábamos Sí Es idéntica a mí Idéntica ¿Te parece la condena? Tú sabes lo que tenemos que hacer Buenas noches ¿Se puede saber ¿Qué hay dentro de ese sobre? Si es un emplazamiento O algo así Sí Es un emplazamiento Es un emplazamiento Esto lo vamos a analizar luego Yo estoy ahora en un caso Y usted se ha metido aquí Bien intrometida En mi tribunal Y usted no es para que Esté entrando aquí Para hablar con esta chatita Esa chatita Que se prepare Vamos a ver las caras Y lo sabe Pues sabes qué Ella ahora como se está peinando como yo Ella es la que me imita a mí Y si ella quiere Emplazarme y demandarme Que meta mano Que yo la voy a atender Aquí en mi tribunal No te molestas Que estoy ya con esta cuestión Vamos a comenzar Con el caso de hoy Bienvenidos amigos Tengo que compartir Este mensaje con ustedes En mi viejo San Juan Come, 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 doctor You can hear En mi viejo San Juan Juan En mi viejo San En Un mensaje de un tal Osuna Come Vamos al caso de hoy Yo luzco Como un loco Pero pico Como serpiente Y cuando yo lo coja Doctora Cuando yo lo coja Doctora Lo voy a dejar Sin dientes De frente De mente caliente Entonces tira para adelante ¿Sabes qué? No te tengo miedo Donde quiera que te coja Te voy a partir Hasta lo veo Canto Gato encerrado Yo le pregunto A este público Que nos acompaña En esta noche ¿Esto aquí es un parque? ¿Verdad que no? ¿Esto aquí es una plaza pública? ¿Esto aquí es una gallera? ¿Un coliseo? Esto es un tribunal Y ahora le pregunto a usted Que pito toca Ahí sentado Ahí sentado Como si nada Yo lo que vine Fue a ellos Verlos pelear Yo voy a hacer La musiquita Pues se me sienta Entonces Y no habla Hasta que yo lo avise Ok Está bien Él está ahí Como de vacaciones Pero Bueno vamos a ver De qué trata este caso Porque parece que entonces Esto es interesante No sabía que él estaba Dentro de este caso Vamos a ver Usted que pito toca Que usted está demandando ¿Verdad? Dígame su nombre por favor Mi nombre es Emanuel Y me ha apellido Raca En el barrio me dicen Ema Raca Ema Raca Ok Ema Raca Dígame ¿Cuál es la razón De su demanda Ema Raca? Doctora Mire como yo estoy No lo veo Que está bien golpeado Como te merece Cállate Que te lo meto Te lo voy a meter Te lo voy a meter Le voy a meter Doctora Te lo voy a meter Te lo meto yo a ti primero Oh María Por favor Vamos No te metas Que la mía es más larga Ok ¿Viste lo que te pasó ya? ¿Ya recibiste un macanazo En la cabeza? Ontoy Ontoy Ok Sigue entonces Mire doctora Este tipejo Porque no se puede decir Otra forma Tipejo Tipejo Esto era mi pana Usted puede creer Que este tipejo Este tipejo Que ya no es mi pana Se puso a insultarme En una tarima En una fiesta patronal Ok Matraca Por lo que veo Ustedes son artistas Ambos están golpeados Matraca Matraca Y usted No no Maraca Ema Ema Y apellido Raca Ema Maraca Ema Maraca Si me puede explicar Si me puede explicar Cómo fue que sucedió Se lo voy a agradecer Eh Se lo puedo Se lo puedo contar cantando Bueno Usted explíquelo como usted quiera Maestro Tire para adelante Esto fue lo que pasó Sí Ahí es Este tipejo Me insultó Dí que me hicieron Capicú Y ahora Todos se ríen Y ahora Todos se ríen Porque yo soy Un cuerno Yo no sé Por qué te ofendes Yo no te Dije cuerno Pero tú Siempre Entiendes Pero tú Siempre Entiendes Cuando yo Te grito Tira para adelante Tira Me la canto Atención Dele ahí Dele ahí Dele ahí Ya se persigna Ya Yeah Nadie más sobre La otra Ok 250 dólares De multa Cada uno de ustedes Por estar cantando Al cuatrista Por estar haciendo El coro ahí A cada persona Del público Que aplaudió 500 dólares De multa Vamos a ver Que es lo que está pasando Aquí Usted Dígame su nombre Y cómo se defiende Bueno Buenas tardes Saludos a todos Mi nombre es Tim Apellido Vale Tim Vale Dígame señor Tim Vale Para servirle a usted Y a todo Este hermoso público Que se encuentra aquí Doctora 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 Voy a decirle Lo que pasó Pero se lo voy a decir Cantando Ay mal Aproveché Tembol Tembol Deja hacerlo bien Esta es la madre Acabo Te pongo a tocarme Los Tim Vale Tempo Música maestro Y ahí vamos Explodó como un meteoro Y no lo tomo a relajo Este tipo Con el mefajo Porque yo sé Que es un toro Lo respeto Y no lo adoro Quédese aquí un momento Quiero improvisar Quédese aquí Mirando al público Ya tranquilo Por favor Por favor maestro Ahora voy contigo Yo he improvisado Ahora de mi ser Cuando yo cozo Uso un hilo Cuando yo cozo Uso un hilo Pero un pana Mío Le gusta comer Pero chino 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 Tiene los pueblos Tiene los pueblos más grandes Que la vega La febrera ¿Qué le son? Usted es el testigo También usted parece Que sufrió las consecuencias Además la esposa Tuya fue la que me besó A mí Yo no la besé a ella Dígame ¿Qué pasó? ¿Qué me puede explicar? Doctora Este yo sé ¿Cuál es su nombre? Pues yo soy De un grupito Como me lo digas cantando Te voy a multar Así que mejor Hablado Hablado Oye Bueno doctora Este Tú sabes como son las cosas Cuando uno va hasta la troma Tú sabes Mamacita Tú sabes Mamacita Cuando uno está ahí En la tarima Vacilando Y esta gente lo coge a pecho Mamacita Tú me entiendes Mamacita Entonces Yo no lo voy a coger a pecho Mamacita Porque eso es cantando Para disfrutar La troma Mamacita Tú me entiendes Mamacita Entonces Te voy a poner Porque tú no eres cuernú Papito Mamacita Tú me entiendes Pues no hicimos Además doctora No hay toro Lo que hay son vacas inquietas Esa es la pura verdad Mamacita ¿Cuántas mamacitas Me dijo él a mí? Como 10 Como 6 Sí Sí A 600 dólares La mamacita Cada una de ellas 600 dólares Por cada mamacita Para que te vayas poniendo Así que 3,000 3,200 3,200 Ok Vamos Dejen Dejen Miren ¿Sabes qué? Si se van a dar De ser de verdad Pues estar con esa bobería De la De la No se lo cree nadie No se lo cree nadie Voy con la decisión Del caso Que esto se ve Que es una pelea De artistas Aquí Una bobería Que ustedes tienen Que fueron una fiesta Por favor Dale ahí Toca 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 Eh Eh El libreto dice Que me dice Que no Sorry Voy a otra vez Toca El dinero Ah Pájale Ah Eh Bueno Ok Bien Ahora si cuando quiera maestro Mi decisión del caso Adelante No Ahora el libreto Si ahora te te toca Te lo vaya yo expreso Cuando se acabe el segmento Esta es mi decisión del caso Yo te niego la demanda Y si no quieren una multa Si no quieren una multa Pues no peleen Ay caramba Y con esto cierro Ay Pórtense bien Vamos a bajar el puerto El piso Ahora si yo Vamos a bajar el piso Y que nos coja Dios confesado Con Diosito Los de amparo He dicho Gato encerrado Gato encerrado Gato encerrado Gato encerrado